Todo el mundo está esperando en el mercado los datos del informe de empleo que mañana se van a conocer en Estados Unidos. Apuntan esto los expertos de Credit Suisse en una aseveración que no representa ninguna novedad porque es lo habitual en la primera semana de cada mes que los inversores presten sobre todo atención a esos datos del mercado laboral en Estados Unidos. Pero en este mes más si cabe porque el día 18 se va a conocer la decisión de tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que el mercado descuenta que se inicie el fin de los estímulos económicos. El tapering de la Reserva Federal puede depender y mucho de cómo sean los datos que se esperan para mañana. En principio el consenso descuenta que la primera economía del mundo haya sido capaz en el mes de agosto de crear entre 170.000 y 200.000 empleos frente a los 162.000 del mes pasado. Y en cuanto a la tasa de paro se podría mantener en el 7,4%. Si estos datos son buenos todo apunta como decimos a que la Reserva Federal iniciará el tapering. Aunque cuidado porque hay expertos que apuntan a que Siria podría provocar que la Fed no inicie esta retirada de estímulos este mes de septiembre. Y es que ya saben por cada 20 dólares que sube el precio del crudo el PIB mundial se resiente en un 1%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!